Hola, buenas tardes, buenos días, bueno, ya no buenos días a nadie, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Soy Leo Piccioli, acá transmitiendo por LinkedIn y por YouTube también en estas entrevistas que vengo haciendo desde que empezó la cuarentena. El otro día hice la cuenta y ya llevo, esta es la número 32, así que tienen 31 entrevistas para mirar, para nutrirse, siempre en las entrevistas trato de conocer un poco a alguna persona a la que admiro y profundizar y sobre todo tratar de llevarme algo no solamente de la historia de vida, sino también de cómo estar mejor, cómo pensar mejor el futuro, cómo analizar mejor hacia dónde vamos. Así que esta es la entrevista número 32, bienvenidos a todos. Como siempre, primero les agradezco si me confirman que se escucha bien tanto en YouTube como en LinkedIn, así que apenas me puedan confirmar, ya inicio más oficialmente y también si tienen ganas de contar de dónde vienen, en dónde están o cómo están o algún detalle para entender un poquito que cuando yo doy conferencias, hoy a la mañana contaba esto mismo, me ayuda muchísimo caminar por la audiencia antes, escuchar en qué estaban, robar un poquito de la comida que están comiendo, siempre hay comida muy rica. Y entre ese bocadillo y bocadillo que robo, siempre escucho el tono, el estado de ánimo y es una forma de preguntar esto, cómo están, una forma de conectar con eso. Ahí me están confirmando en LinkedIn que suena bien. No sé si en YouTube suena bien, pero agradezco. Si me lo confirman, si no suena bien, le dan labios. Acá está, mirá, y acá tengo una herramienta nueva, la usé la otra, la última entrevista, pudo poner gente en la pantalla. Hola Santiago, Santiago de Santiago, mirá vos, Santiago de Santiago. Hola Iván de Lima. Hola Fabi de San Isidro. Ni lo maté con alfajores. Bien, así que bueno, hola a todos, Damián de Pilar, Leticia Neuquén, bien, fantástico, fantástico. Bienvenidos a todos. Hola Nancy, ahí te la voy a poner porque me haces sentir bien. Leo, me encantan tus reflexiones. Hola Madrid, ¿cómo estás? Hola Nancy. Espero que las cosas estén mejorando ya. Lucía de Jujuy, suena impecable, fantástico. Entonces ya son las 15.03 en Argentina. Así que de vuelta, bienvenidos a todos. Hoy tengo un invitado súper especial. Es alguien con quien nos cruzamos alguna vez en uno de esos pasillos. de conferencias y de quien sé mucho por verlo en público muchas veces y por verlo en los medios también muchas veces. Es un economista un poco distinto. Es un economista bastante claro en cómo se expresa con opiniones y que las comparte. Y que por eso me pareció importante hoy poder conversar con él. Así que ya, sin más preámbulo. Hola Martín, ¿cómo estás? Te pido disculpas. Interrumpo tu Rubik. No, no hay problema, no hay problema. Es uno de los vicios que agarré con la cuarentena. Siempre los veía, nunca había podido hacerlo. Y en la cuarentena, en esos momentos que estás al medio del divino botón, hice uno de esos tutoriales que están en YouTube, que te enseñan los pasos. Son siete o ocho pasos y lo vas sacando. Entonces ahora lo uso medio como una suerte de calmador de ansiedad. Cuando estoy así, tengo un rato, lo estoy jugando, a veces medio automáticamente, ya se te hace medio automático. Es una diversión más. Lo tengo pendiente. Yo solo pude hacer una cara de chiquito y después no probé de nuevo. Claro, sí, hay una serie de técnicas. Nadie que yo conozca ha podido hacerlo. Creo que una vez que escuché la historia de que el tipo que lo inventó, que obviamente se llamaba Rubik, que era un arquitecto, que lo inventó para mostrar cómo jugaban los colores, la luz y en el diseño de las casas. Y para mostrarle a los estudiantes de diseño, el tipo mismo tardó un mes y pico en hacerlo. El mismo que lo había inventado. Es muy difícil realmente que te salga de una, salvo que conozcas las cuatro o cinco. Hay muchas técnicas para hacerlo. Hay algunas que son, yo uso una que se llama la técnica principiante, que se enseñan, ya te digo, en un video de 20 minutos en YouTube aprendés a hacer los pasos y después ya van saliendo solos. Y sos de aprender así, sos de, o sea, tenés un rato libre y decís quiero aprender algo y encontrás, vas a buscar algo que aprender en YouTube o en algún lado. Sí, sí, en general viene la inquietud primero. No es que entro a ver qué puedo encontrar para aprender, sino que por alguna razón tengo ganas de aprender algo. ¿Y qué tal Rubik? Sí, en estas épocas, digamos, es imposible que vos te quedes con una duda. La gente antes convivía una vida entera con una duda. Decía, yo siempre quise saber tal cosa. Bueno, ahora vos podés aprender, en esta cuarentena hay gente que aprendió, sale de la cuarentena tocando el piano. ¿Vos podés creer? Pues si no, no puede ser. Sí, sí, por supuesto no van a tocar como Beethoven, pero van a salir de la cuarentena más o menos conociendo los rudimentos básicos como para tocar el piano. Hoy podés aprender física cuántica. ¿Vos querés física cuántica? O sea, seguro que en Cursera hay algún curso de física cuántica de primer nivel, gratis o pagando muy poco, así que. Totalmente. Ahora, vos tenés el mismo defecto que yo. Vos sos licenciado en economía. Sí, tal cual. Así es. Es el peor defecto de todo. Es terrible, ¿no? Y aparte en Argentina, en donde, a ver, hay, o sea, yo pensé que había demasiados psicólogos. No, hay demasiados economistas. Economistas y economistas de facto, ¿no? De hecho. ¿Por qué hiciste economía? Mirá, es una buena historia. A mí siempre me encantaba, siempre me gustó mucho la política y siempre me gustó mucho discutir. En mi casa se discutía mucho de política. Era un hogar de mi mamá abogada, mi papá escribano, los dos con alguna militancia en su momento en la universidad. Es decir, te habían tenido una librería. Gente muy, gente intelectual con formación de izquierda en general. Y se discutía mucho permanentemente. Y yo era radical, de chico. Militaba en la franja secundaria desde que tenía, no sé, 12 años. Y siempre en ese entonces me tocó transitar los últimos años del gobierno de Alfonsín, que en economía fue un desastre. Donde tengo memoria de la economía. Le fue mal a la economía de Alfonsín. Y después vino Cavallo y uno discutía por ahí. Tenía todos los debates bárbaros hasta que la discusión caía en economía. Y en economía yo las perdía todas. No podía ganar una discusión nunca porque, ¿qué te decía un peronista de esa época? Te decía, pero nosotros, mirá, paramos la inflación, mirá, crece la economía, mirá lo bien que le va la convertibilidad. Y efectivamente le iba bien. Entonces era medio como un mantra, ¿viste? No se podía discutir. Y yo dije, bueno, me tengo que hacer fuerte donde soy débil. Y entonces decidí, y en general es mi filosofía de vida. Yo suelo tratar de hacer, hay gente que se hace cada vez más fuerte donde es más fuerte y hay otra gente que trata de encontrar un nivel promedio. Yo no soy el mejor en nada, siempre digo eso. Yo no destaco en nada. No soy bueno, o soy bueno para muchas cosas, pero no soy excelente para ninguna. Yo prefiero abocarme a las cosas que me van mal y que tengo debilidades y ahí trato de fortalecer esas debilidades. Y esa es un poco mi filosofía. Está bueno, es como, me siento bastante parecido yo. De hecho, cuando, o sea, no puedo poner la palabra experto más que, de hecho, mi chiste habitual es como buen gerente general, sé un poquito de todo, pero no mucho de nada. Y lo pienso gráficamente y pienso un gráfico radial de esos que a veces no se enseñan pero que están buenísimos, en donde vos te vas expandiendo así en general con todas las áreas y tal vez sabés un poquito de física cuántica. Porque te dio curiosidad y el mundo necesita gente como vos que sepa un poquito de todo y después necesita un físico cuántico especializado, terrible, que no sabe hacer un huevo duro. Obviamente. Porque el tipo ni le interesa aprenderlo, pero es como si hubiera dos tipos de personalidades en ese sentido. La debilidad que tiene el generalismo, digamos, de los que sabemos bastante de muchas cosas pero bastante poco de profundidad de alguna, es que, viste que hay un problema que no me acuerdo los autores ahora pero hay un gráfico famoso que es una suerte de U del conocimiento. Es decir, cuando vos, de la confianza que vos tenés respecto a lo que sabés, viste. Y siempre cuando vos, vos cuando no sabés nada, sabés que no sabés nada de ese tema. Entonces te dicen, che, vos sabés algo de, no sé, de, qué sé yo, biología molecular. No, no tengo la menor idea, no me animaría a admitir la más mínima opinión porque no sé nada. Y el que sabe mucho, porque es un experto en el área e investigó 20 años, también, bueno, ese sí tiene plena confianza de que sabe y está en el otro extremo. Pero en el medio está el problema del tipo que empieza a aprender algo, que hizo un curso por ahí, un día, de biología molecular, de grado, capaz, y ya cree que con eso le alcanza para dar todos los debates, ¿no? Y esa es la rienda que tenés que tener corta siempre, porque uno tiene la intención de meterse en debate para los cuales no está preparado. Es interesante porque creo que a vos te pasa lo mismo que a mí. Yo conozco el sesgo, pero acabo de googlearlo porque no lo sé de memoria el nombre, se llama Dunning-Kruger. Dunning-Kruger, sí, tenés razón, la verdad. Y es un sesgo súper habitual en donde, no sé, un presidente, no importa de qué país, cree que sabe, pero cree que sabe porque es re burro. El tipo que sabe de verdad sabe que no sabe. Es consciente de lo que no sabe, claro, claro. Es esa curva que decís vos. Así que sí, coincido 100% y ahí vemos otro punto en común. Entonces, vos estudiaste economía porque dijiste, ok, en esta radial me faltaban, me estaban ganando estas discusiones. Aparte, hice política en la facultad con algunos famosos hoy de Argentina. Después otro día te cuento, escribí sobre eso. Te va a divertir. Pero hice política. Pero era económica suba. Era económica suba, sí, sí, sí. Entonces ya me imagino los famosos de la Argentina. Uno gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí, otro. A ver, yo era la mano derecha. O sea, pero era literalmente la mano derecha. Porque él era la mano izquierda. Sí, claro, claro. Éramos un balance porque éramos una agrupación independiente. Entonces no había un... La famosa TNT, la famosa TNT de la facultad. Claro, tonto pero no tanto. A ver, la segunda fundación de TNT la hicimos él y yo. Básicamente con André Boresten y Lucas Bergman, digamos, éramos cuatro. Pero más allá de eso, digamos, aprendí muchísimo. Y me pongo en el lugar de una discusión política con alguien que aparte... Porque los tipos que hacen política viven de la política. Como que se imaginan su carrera para todo el futuro política. Sí, sí. Es algo que no termino de entender. Que alguien pueda decir, yo quiero ser político, no me cierra. Pero dejan la vida en la política. Sí, sí, sí. Entonces una discusión con ellos donde te decían, no, pero la convertibilidad... Vos decías, no, la economía, no sé qué, no se puede eso hacer. Y ellos decían, la convertibilidad te fuiste a... Mira, te fuiste totalmente a estudiar para ganarles, ¿no? Exactamente. Mirá, acá tengo Luján, TNT, en mi época de la Facu 6. ¿Sabés qué? La cantidad de gente de LinkedIn que me votó, y no se acuerda. Estaban volando y se me rotó. Claro, claro, claro. Upao, sí, Upao. El líder de Upao era Marcelo Paz. Y le hacíamos burla y le decíamos, marcas pelo. Siempre con Axel cambiábamos los nombres. Y era... Ahí, en general, los panfletos... Sí, basta de hablar de mí. Cambiábamos los nombres y nos divertíamos de todo. Marcelo Escaglione, que después estuvo con el pro. Marcelo Escaglito. Ahí hablan de los volantes. Vos sabés que en esa época todavía el marketing político estaba en pañales. Nosotros recorríamos... Yo estaba en la franja de económicas de La Plata. Y recorríamos todas las facultades del país. Éramos un grupo de tres o cuatro. Teníamos esa misión. Buscando los folletos de las distintas facultades para ver qué podíamos aprender. De cómo estaban haciendo la comunicación en otras facultades. Y la que marcaba vanguardia, me acuerdo, que era una cosa notable, siempre la TNT. Nosotros volvíamos con los volantes de TNT. Y era una cosa siempre novedosa, curiosa, chistes. Estaba muy bueno y aprendíamos mucho. A ver, no sabés lo que aprendí yo. Pero, bueno, otro día prometo, nos sentamos a tomar un café. Si existe alguna vez la posibilidad de tomar un café nuevamente. Y si no, le cuento a los que quieran. Tengo un artículo publicado de varias cosas que aprendí de TNT para liderar después, que aprendí un montón. Pero hoy quiero enfocarte en qué puedo aprender de vos. Entonces, basta de hablar de mí. Te pregunto, ¿vamos a volver a tomar un café alguna vez? O sea, si agendamos un café, ¿va a haber una situación de vuelta de tomar un café? Sí, va a haber una situación de vuelta. Ya está habiendo. Ya está empezando. Acá en Argentina, en Mendoza, que están volviendo a tomar café. O sea que sí, vamos a volver a tomar café. Además, viste que hay como cierta creencia de que después de esto va a venir un cambio paradigmático. De que a partir de ahora vamos a ser todos hippies o que vamos a consumir distinto. Y siempre mirás. Si vos mirás, el otro día hacía esta analogía de Diego Leuco, charlando entre nosotros. Me decía, mira, esto es como cuando vos chocás el auto, ¿viste? Y maldecís. Decís, nunca más voy a manejar así. Voy a empezar a manejar prudente. Voy a ser cuidadoso en cada esquina. Vas al chapista, dejás el alma en el chapista, ¿viste? Salís del chapista y vas frenando en todas las esquinas, despacito, a 20, caminando, ¿viste? Y lo lustrás cada vez que te bajás del auto. Y te dura dos días eso. Al tercer día estás de vuelta agarrando los badena 40, estás de vuelta cortando semáforos alguna vez y sos medio imprudente. Es decir, la gente regresa a la media. La gente regresa sistemáticamente a sus comportamientos previos. Puede haber algunos cambios que tengan que ver con que fiestas masivas, eso puede demorar un poco más en volver. La gente puede estar un poco más aversa al contacto físico. Algunos cambios pueden generar, pero en general vamos a tratar de volver. Hay una suerte de poder, de fuerza gravitacional que nos hace volver al comportamiento promedio. Está bien, pero a ver, yo imagínate que tengo un cine. Justo compré una sala de cine en el centro. Tengo, ¿viste esos cines de...? Bueno, no importa, debe ser de películas porno, pero no lo dije. Tengo un cine. Si todas butacas son bien oscuro, horrible, ¿qué me recomiendas que haga? ¿Cuándo vuelven las películas? Justo en ese cine no tenés tanto problema porque hay más distanciamiento social, ¿viste? Ok, sí, listo. Ahí se sienta al lado del otro. Listo, pero tengo un cine común. Sí, no, no, y en eso no, hasta el año que viene, olvídate. Yo creo que este año se perdió ya, yo lo cerraría, haría otra cosa, ya está, igual está cerrado. Pero quiero decir, no tendría ninguna expectativa de volver ni en una actividad teatral ni en una actividad. Lo dijo el otro día Carlos Rottenberg, que es el número uno de los productores teatrales de la Argentina, y dijo, está el año perdido. Lo dijo hace tiempo ya, cuando vio cómo venía la cosa, ya lo dieron por perdido el año, ya está. Yo creo que va a haber un cambio de chip en algún momento, la gente va a volver otra vez a hacer actividades de consumo masivo. Y esos cambios de chip a veces no se sabe cuándo son, ¿viste? Muchas veces tenemos el, que también es un sesgo, el sesgo de cuentas mentales, y nosotros separamos artificialmente. Por ejemplo, hacer los mandamientos del 31 de la noche, que decimos, bueno, entonces voy a cambiar tal cosa, a partir de mañana empiezo el primero de enero, empiezo la dieta. No tiene ningún sentido eso, vos podrías hacer el mismo patrón de comportamiento, de commitments, lo podrías haber hecho un mes antes. Pero de alguna manera hay como una suerte de variable que es organizadora o coordinadora de lo global que es la fecha esa. Puede ser esa fecha, puede ser que la gente llegue puteando hasta el 31 de diciembre y diga, bueno, ya está. Arrancamos un año de vuelta, nuevo, sin el bicho, con otras pautas, y ahí van a volver obviamente actividades. Con otros precios, y con esto te cierro, con otros precios, porque siempre hay un precio que le gana el miedo. Siempre hay un precio que le gana el miedo. Probablemente los cines la primera semana tengan que abrir gratis. Entonces van a promocionar películas, podés venir gratis, venite gratis al cine o a hacer la promo, y van a abrir durante dos semanas para que la gente baje la película gratis, las entradas gratis por internet y vaya la gente gratis al cine. Y cuando vean que no pasa nada y que está todo bien y que vuelve a la normalidad, la gente va a volver a pagar. Y lo mismo va a pasar para las líneas aéreas. Te van a ofrecer, si tenés ganas de ir al Caribe y no fuiste nunca, esta va a ser tu oportunidad. En septiembre, cuando vuelvan los vuelos, te vas a poder ir al Caribe All Inclusive por 300 o 400 dólares. Van a aparecer estas oportunidades. De hecho, hoy leí o ayer en el diario, en un lado, que hay ciertos destinos turísticos que ya están planeando pagarle a los turistas iniciales para que vengan. Seguro. Así que, claro que hay un precio que voy probablemente a cualquier lado. No sé si a cualquier lado, pero muchos lugares. Entonces, es verdad eso. Ahora, vayamos más lejos. No el año que viene, no cuando se abra. Lo mío es 2025, no importa, unos años. ¿Qué va a haber cambiado para vos? O sea, esta regresión a la media va a ser 100% en el 5 años vamos a estar igual con algunos avances tecnológicos y más canas. Mira, me quedo con lo que dijo Marcos Galperín, que es el CEO número 1 de Mercado Libre. Marcos Galperín, ¿qué dijo? Dijo, esta crisis aceleró el cambio. Nosotros estamos viendo que está pasando en dos meses lo que esperábamos o teníamos planificado que ocurriera en dos años. Entonces, por ahí lo que pasó es que aceleró lo que veíamos venir, que de hecho de eso estoy trabajando para mi próximo libro, que pasó el chivo, está por salir ahora cuando esto vuelva, cuando el cine vuelva a abrir, me parece que va a ser. Entonces, tiene que ver con eso, con que hay una disrupción fenomenal en todas las actividades de intermediación, que yo lo llamo la uberización de la economía. Entonces, esa uberización de la economía se acelera dramáticamente. Es decir, había cierta reluctancia a comprar por internet, a hacer ciertas transacciones electrónicas, se aceleró dramáticamente. A punto tal que lo que desnudó eso es que los comercios no estaban preparados. Hay un montón de comercios. Yo, por ejemplo, me quiero comprar una zapatilla para correr. Yo iba a correr una media maratón acá en Buenos Aires. Se cancela la media maratón, me llega un aviso que puede usar la plata de la carrera para comprar en una tienda que tienen de zapatillas deportivas. Entonces, miro unas zapatillas que me gustan y les escribo. Le digo, bueno, por la cuarentena, ¿qué mecanismo de delivery tienen? ¿Cómo lo tienen armado? No, no podemos entregar hasta que no termine la cuarentena. Pero, ¿no tienen armado algo para sopar? No, resulta que los agarró la cuarentena sin nada armado. Y van 70 días de cuarentena y los tiempos tampoco armaron. No es que, porque la excusa vos, el primer día de cuarentena podías decir, me agarró desprevenido. Pero 70 días de cuarentena es bastante como para que hayas armado una estructura alternativa, ¿no? Ahora seguimos con ese tema. Necesito poner ya un bocadillo que lo pongo en público para que quede grabado para siempre, que es que el verbo uberizar, lo voy a usar, ya lo tengo escrito en mi artículo de este domingo, dice esa frase. Recuerdo que el verbo uberizar era mala palabra. Sí. Digo, porque si no, después van a decir, no, lo escuchaste, te estás y entonces te copiaste. No, no, ya lo tenía esa frase, les juro que estaba. Ahora, listo, sigo. A ver, sí, ahí veo lo mismo en muchas empresas que dijeron, a ver, muchas empresas que sabían que iba a pasar un cambio, que pensaban que iba a ser en dos años, cinco años, diez años, que de repente llegó esta crisis que para mí es un cartel gigante diciendo, es ahora, es ahora. Claro. E igual no hicieron nada, coincido. Ahora, se viene entonces como un baldazo de agua fría en la cara de miles de empresarios en el mundo que creen que... Sí, porque además va a quedar, porque además va a quedar sea como sea, nosotros no vamos a volver, esto no es una B corta como muchos están pensando que nosotros dentro de tres meses en octubre, por decir un momento, la economía va a volver a como estaba en febrero. No va a ocurrir eso. Más bien es una suerte de B corta pero asimétrica. O sea, tenés una caída, sí, pero la recuperación es limitada. Entonces, claro, para que se vea en la pantalla la tengo que dar vuelta. Es así. Entonces, la caída la tenés perfecta pero la recuperación se va a quedar acá. Es decir, y eso va a implicar que las empresas se tengan que reestructurar. Hablaba hace días, hace unos días, ya dos semanas, con un empresario gastronómico grande de La Plata que tiene varios restaurantes ahí en la zona y me decía, mirá, yo me voy a tener que reestructurar, me van a decir que tengo que volver con un aforo mínimo que puedo tener máximo 100 mesas. Yo siempre tengo 300 cubiertos al mismo tiempo. Bueno, entonces voy a tener que darme vuelta y negociar con el del alquiler del local que ya no le puedo pagar lo que le pagaba antes y después con los empleados. Muchachos, ¿cómo van a hacer? ¿Se van a turnar ustedes y van a distribuir el tiempo entre ustedes o alguno se va? ¿Cómo hacemos? Porque la estructura de muchos negocios cambia dramáticamente en una velocidad que tal vez no estaban preparados para adaptarse. Claro. Entonces, a ver, ahí yo pienso en la cadena general como el supply chain, digamos, por ejemplo, de un local gastronómico en donde todos van a ajustar un poco. ¿Sí? Exacto. El resultado final va a doler, en el camino va a ser difícil, pero el resultado final va a ser que todos, que el alquiler va a ser un poco menor, que el empresario va a ganar un poco menos de dinero, que va a haber un poco menos empleados o ganarán menos y tal vez trabajando menos, que tal vez los precios suben un poco, dado que somos mucho menos comensales por metro cuadrado. Ahora, ¿cómo se hace para que ese proceso sea lo más elegante, digamos, no sé, lo menos, que haya la menor fricción posible? Porque hoy lo que veo es, no sé, en algunos países, por ejemplo nuestro, el Estado dijo los alquileres no pueden aumentar. Está bien, pero la verdad que está mal. O sea, está bien porque yo alquilo, pero tengo las dos cosas, no sé, es como complicado, no sé qué pensar, pero de alguna manera tengo un shopping acá enfrente y el shopping está vacío hace tres meses y yo sé que el shopping no está cobrando el alquiler ahora porque Irsa lo informó públicamente, qué sé yo, pero no es sostenible una empresa construida para tener shoppings, hoteles, edificios de oficina cuyos hoteles, shoppings, edificios de oficina van a pasar a ser mucho menos relevantes, rentables. No, por eso se hizo, por eso esa es una razón por la cual Irsa se hizo pelota en la bolsa, ¿no? Claro. Vos ves la recaudación de las empresas, hay un pánico global que las derrumbó a todas y después mirá quién se cayó más y las aerolíneas, la qué sé yo, despegarse un día a pedazos, se cayó a pedazos, las que están más afectadas en este mundo que estás viendo vos, eso es así. Y en esa reestructuración lo que quiere hacer un poco el gobierno o lo que quisiera hacer el gobierno es, muchachos, hagamos de cuenta que esto es un feriado largo, que acá no pasó nada, nadie cambie sus decisiones, todo el mundo, hibernamos, esto fue una hibernación, acá cuando salimos de la cueva, cuando sea, dentro de tres, cuatro, cinco meses, cuando podamos salir de la cueva, vuelva todo el mundo a hacer lo mismo que hacía antes y si los gobiernos lograran hacer eso, digamos, si fuera exitoso en coordinar esas expectativas globales, probablemente podría ser así, es decir, la gente, se perdieron acá cinco meses, perdimos cinco meses de creación de riqueza, pero pasamos mal durante cinco meses con menos acceso a bienes, pero capaz que en octubre la economía de alguna manera construye ese puente para llegar a octubre bastante entera, lo que pasa es que eso es lo ideal si el gobierno pudiera manejar las decisiones de todo el mundo, como no puede hacerlo y como además no tiene instrumentos y Argentina es Argentina tiene las limitaciones de que todo acá funciona de otra manera y no tiene potencia de las políticas públicas porque no tiene moneda argentina, no tiene crédito y las políticas y aún con lo poco que tiene tampoco funciona. Fijate que el otro día, esto es increíble, la gente que nos ve afuera no lo debe poder creer en Argentina se instrumentó un ingreso familiar de emergencia que es una suerte de ingreso básico universal para esta crisis y lo instrumentaba hace dos meses y todavía hay dos millones de personas que no lo pudieron cobrar. O sea, el gobierno, ya no es que el gobierno está teniendo problemas para colocar un cohete en la luna o que está teniendo problemas para proveer educación de calidad, bueno, hay que encontrarle la forma, hay que capacitar gente, inversiones, mucho dinero, no, acá está teniendo problemas para regalar plata, si quiere regalar plata el Estado y no le anda la máquina para regalar plata, déjame agregar algo ahí que creo que será en todos los países que es, si vos estás esperando que esto sea como un impas, un mega fin de semana largo de varios meses, hay ciertas cosas que aprendimos en esta cuarentena que no vamos a dejar ir. O sea, yo no voy a volver a los restaurantes como iba antes, tampoco voy a ir al cine, pero tampoco voy a dejar de hacer el teletrabajo que ahora me, no todos, pero con que uno ya deje la oficina, ya cambió la realidad, ya es una economía nueva, obviamente, yo lo veo con los datos, es una pena que en algunos países no haya tantos datos, pero bueno, miremos los datos de Estados Unidos, ayer hubo y anunciaron 40 millones de personas en subsidio de desempleo, o sea, primero, wow, qué bueno que tengan subsidio de desempleo para 40 millones de personas, admirable, qué previsores, pero por otro lado, digo, esas 40 millones de personas, están incluidos todos, están los independientes, los choferes de Uber, hay un montón de cosas, ¿qué van a hacer después? Claro, no se van a reintegrar, es una economía bastante más flexible que la nuestra, más capacidad de absorción también, pero no van a absorberse los 40 millones de puestos de trabajo, entonces, va a haber que pensar algunos mecanismos también para eso, pero es cierto eso de las oportunidades que decías vos, nosotros, por ejemplo, vos también vivís de las conferencias igual que yo, nosotros, si teníamos una oportunidad de una conferencia en el exterior, la teníamos que cobrar más cara por el costo de oportunidad en nuestro tiempo, porque teníamos que viajar y estar tres días afuera y volver, etc. Claro. Ahora, por Zoom, antes Zoom era un sustituto que no se lo podías ofrecer a una empresa, che, mirá, una empresa te llamaba de cualquier país de, no sé, de Panamá para ir a dar una charla y vos tenías que ir, si vos le decías qué te parece si la hacemos por Zoom te tiraban con una calabaza por la cabeza, ahora vos tenés una posibilidad que se valorizó, ahora la empresa dice no, está bien, en vez de pagarte a vos, qué sé yo, no sé, 5.000, 6.000 dólares para que vengas físicamente, te pagamos 3.000 y la hacés por Zoom, ¿me entiendes? Claro. Entonces, eso me parece que es una oportunidad que sí cambió y que, por ejemplo, capaz que las empresas no van a hacer eventos corporativos como hacían antes con todos los CEOs viajando en primera a un hotel en las islas, no sé, y no, lo van a hacer ahora por Zoom al evento y se van a ahorrar un montón de plata con eso, ¿no? 100%, eso cambió radicalmente, de hecho, a ver, yo hace 4 años si me hubiera pasado esto diría, pucha, esta es la oportunidad para no viajar nunca más, o sea, aparte, la primera vez que el gerente viaja, está buenísimo, eh, tu primer viaje de laburo, basta, regalo para todo, la segunda está bueno, la tercera está bien, tenés millas, la quinta vez, la décima, la centésima vez, es insoportable el viaje, o sea, por lo menos no me pasa. No, además que vas y volvés, no es que conocés el lugar, vos decís, me voy, vos le decís, me voy a Colombia a dar una charla. Ah, sí, vas a la playa, la montaña. voy a decir, del aeropuerto al hotel, del hotel voy a dar la charla y me voy a volver y me voy al aeropuerto, a lo sumo me traigo un kilo de café, con toda la furia, digamos, el estado de resultados de una compañía o el estado de resultados agregados de todas las compañías, una compañía que está funcionando, que sigue funcionando y va a seguir funcionando, que cambió de tener una oficina a teletrabajar en este momento y que se dieron cuenta de que pueden sostenerlo. Entonces, van a, tenían cuatro pisos de oficina o tenían una oficina grande, van a tener una oficina más pequeña donde se van a reunir, se van a turnar para ir o se van a reunir los viernes a verse las caras o hacer un after o algo por el estilo, pero cada uno, taza a taza, cada uno a su casa. Ahí hay una generación de valor, en verdad una transferencia de valor importante, dejan de gastar en combustible, dejan de perder dos horas en el auto, entonces no te escuchan a vos en la radio porque ya no están en el auto yendo de un lado a otro. Tienen que comprar la silla de oficina, el mueble, la conexión de internet premium para tener todo eso. Se devuelve esos dos pisos que les sobran de oficinas, hay un montón de cambios. ¿Cuál es la foto final de todo eso? O sea, la foto final es con teletrabajo y como la empresa, como nosotros ahorramos dinero, la empresa ahorra dinero, los dos, o sea, nosotros ganamos menos, la empresa gana menos y los precios tienden a bajar, por ejemplo. O sea, ¿hay un impacto positivo de todo eso? Ese ajuste que estás pensando vos es de menos del 10% de los negocios, digamos, de menos del 10% de la actividad económica. En general, para la mayoría de la actividad económica lo que hay es un escalón más abajo. Yo sé que esto es duro, siempre, viste, el economista es el que avisa a las dos de la mañana que se acabó el ferné, viste, en el medio de la fiesta. Pero esa es la realidad. La economía, primero porque se está rompiendo un montón de tejido productivo con las medidas de aislamiento, ni hablar las cuarentenas cuando son demasiado extremas, hay un montón. El otro día, para los que son de afuera, el presidente en Argentina en una conferencia de prensa dijo que en la ciudad de Buenos Aires del 60% de los comercios que podían volver a la actividad habían vuelto solo 40 y eso lo quiso mostrar como que era un signo de prudencia por parte de los comercios. Después de 60 días de no trabajar, los comercios están desesperados por abrir. Evidentemente, no es un signo de prudencia, es un signo de que esos comercios que ya no abrieron no van a abrir más. La economía se va a achicar, va a quedar una economía bastante más pobre, digamos, en algunos sectores muy marcados, en algunos sectores muy marcados porque en algunas actividades a vos te pueden contratar una charla más o una charla menos, puede variar el monto de tus ingresos como me puede pasar a mí, pero para un montón de gente el empleo es en el restaurante del que estábamos hablando hoy cuando le dicen a uno mirá che, para 300 cubiertos teníamos 15 mozos en el salón para 100 cubiertos vamos a tener 5 y los 10 mozos que no trabajan más era todo el ingreso ellos pasan a cero entonces eso es complicado y la red de contención social que puede tener un país depende mucho del crédito y de la moneda que tenga ese país y en el caso de Argentina eso es un problema. Pero esperamos un cachito entonces, ahora después nos metemos ahí que me súper interesa tenemos ahí 10 mozos que van a quedar sin empleo que hoy no lo saben porque tienen como la esperanza esa esperanza que en algunos países tenemos de no, todo va a volver a la normalidad y no saben que esto que se va al demonio que vamos a salir mucho menos a comer que pero no los a ver pero todavía reciben el sueldo porque se esforzó el dueño de restrán se esforzó el Estado lo que sea siguen recibiendo ahora ¿qué les podemos decir a estos muchachos? para que porque si en 3 meses los echan están en el horno si hoy que les quedan 3 meses de sueldo hacen algo tal vez consiguen hacer algo pero ¿cómo hacemos para que esos muchachos reaccionen? Esos 10 mozos, ¿no? Lo que por un lado el Estado tiene que encontrar es una manera de construir esa red de contención social que de alguna manera los contenga hasta que la economía pueda absorber las nuevas actividades sabemos que no va a pasar bueno sabemos que no va a pasar lamentablemente va a llevar un tiempo y lamentablemente hay mucha gente que va a quedar con menos ingresos o directamente o directamente desempleada y ese es un riesgo te cayó a ver te cayó un meteorito Leo cayó un meteorito entonces cuando te cae un meteorito vos tenés que reconstruir y vas a tardar un par de años en volver a tener el rancho armado como lo tenías armado antes que cayera meteorito Está bien pero ahora estás hablando con el macroeconomista ahora quiero hablar con el micro tenemos 130 personas en este momento en vivo viéndonos hay apuesto 10 o 20 personas que van a perder su empleo y no lo saben entre esas 130 ¿qué deberían hacer hoy? o sea que se están haciendo los distraídos no bueno por supuesto ya tenés que tenés que actuar como si ocurriera el peor de los escenarios ya tenés que actuar como si ocurriera el peor de los escenarios mirá yo cuando en una época cuando tomaba examen en la facultad tenía una estrategia para reducir el problema de los nervios viste que los estudiantes llegan al examen cuando es oral hay algunos estudiantes que se ponen muy ansiosos y de hecho hay gente que no puede ni sentarse en la mesa del examen porque no puede administrar el nervio entonces yo cuando veía un tipo muy nervioso le decía estás desaprobado ya estás desaprobado ya pasó lo peor que podía pasar ya pasó empecemos ahora a ver ahora vamos a conversar a ver que si sabes algo no sabes nada ya te anticipo que ya estás desaprobado vamos a conversar y después por ahí el tipo se iba aprobado entonces lo peor que le podía pasar ya se lo anticipaba mirá ya ocurrió lo peor que te puede pasar si vos te preparás para lo peor mejor después no ocurre saliste bárbaro pero si vos estás esperando que que esto pase que vuelva a toda la normalidad bueno cuando ocurra va a ser bastante más traumático y bastante más difícil cambiar y al mismo tiempo cuanto más rápido empezás a crear alternativas ahora qué sé yo hubo gente que se puso a fabricar barbijo y a diseñar a hacer barbijo de diseño un tipo se le ocurrió ahora trending topic un tipo que hizo un barbijo se sacó una foto y hizo el mismo barbijo que continúa con la cara de la misma persona entonces si lo tiene puesto parece que no tiene barbijo pero en realidad tiene barbijo la creatividad es extraordinaria de la gente cuando tiene realmente una necesidad y cuando se pone a pensar en alternativas y es el tipo de cosas que y esto es una cosa importante a raíz de esto que decíamos aprendimos una cosa muy importante en la pandemia que sirve para esta pregunta de no hacemos ahora que y lo puso alguien en Twitter que a mí me pareció formidable una de las mejores frases de la pandemia porque todo el mundo aprendió lo que quiere decir ahora el crecimiento exponencial antes nosotros lo planteábamos y era una cosa que medio abstracta para un matemático para la gente la gente en la calle no te entendía bien que quería decir eso y alguien dijo el otro día o lo dijo hace cosas de tres meses cuando se discutía si había que poner cuarentena o no dijo cuando te enfrentas a un fenómeno exponencial el momento de actuar es cuando parece demasiado temprano o sea cuando vos decís no todavía no falta esperá que todavía vamos a ver que esto tiene un tiempo voy a salir no no es exponencial como es exponencial eso va a ocurrir mucho más rápido de lo que vos pensás entonces cuando parece que es pronto para actuar hay que actuar y esto es exactamente lo que hay que hacer en la pregunta que vos me estás haciendo acá es decir yo tengo que actuar ya yo tengo que actuar pensando que ya me quedé sin desempleo que ya me quedé sin empleo y que ya me quedé sin el ingreso si de milagro el ingreso a familia de emergencia o el ATP o la solución que ponga cada estado me cubre un par de meses buenísimo tengo dos meses para fracasar tengo dos meses para fracasar es una ventaja tener dos meses para fracasar porque muchos de los intentos que hagas van a fracasar entonces hay que estar preparado hay que intentar como si ya te hubiera salido mal empezar a tomar las medidas a actuar hoy como si ya te hubieras quedado afuera del sistema y empezar a prepararse pensando que vas a fracasar en tus intentos pero que tenés dos meses para fracasar está bueno de alguna manera tomar esto que tenés por delante como una especie de beca en donde bueno dale ahora prepárate me encantaría poder como yo estoy seguro de que buena parte de la gente en verdad no está que está en este en este coli iba a decir que está en este vivo están atentos a esto porque están de hecho curioseando están mirándonos pero me encantaría poder salir con un megáfono decir muchachos despiértense no ahora dijiste al pasar algo que dije que yo quería agarrar que es el tema monetario de vuelta te desafío a no hablar solo de argentina porque en realidad pasa lo mismo en todos lados los estados están endeudándose o emitiendo dinero que es una deuda digamos en público o pidiendo a quien le preste endeudándose para mover la economía para para ayudar a los que menos tienen para invertir en salud para lo que sea pero están metiendo dinero a lo loco en la economía todos todos los estados del mundo ¿qué va a pasar a largo plazo con eso? o sea ¿qué te imaginas? hace poquito leía un paper un inversor muy conocido que decía hay un riesgo de una inflación global para los argentinos sería lo mismo ¿no? che mira tengo todo o sea no me he cambiado nada o sea bueno ahora no pudimos arreglar Argentina empeoramos todo estamos igual Argentina es un país normal ahora porque todo tiene inflación pero ¿qué te imaginás en ese sentido desde lo monetario global? yo siempre digo que enseñar economía en Argentina o aprender estudiar estudiar economía en Argentina que estudiamos tanto lo que enseñamos como lo que aprendemos es fascinante porque este es un laboratorio de asilo abierto acá pasan todas las cosas esas que vos vos lees en un libro de texto estás ahora estudiando no sé Estados Unidos estanflación estanflación ¿qué será eso? inflación ¿qué será eso? expropiación de depósitos ¿qué será eso? acá todo mirá mirá a ver como vos lo dijiste recién en tanto y en cuanto la gente esté dispuesta a financiar a los estados que son los que están emitiendo esta deuda no va a pasar nada si la gente es más mientras la gente quiera quedarse en esas monedas por ejemplo lo que pasa globalmente con Europa y Estados Unidos que son los que están haciendo los esfuerzos monetarios más grandes ¿no? poniendo plata en el bolsillo de la gente pero están poniendo euros y están poniendo dólares y la gente no se anima a ir a ningún activo ni a ninguna otra cosa porque los precios de los activos se están derrumbando hay más riesgo de deflación que de inflación entonces mientras nadie quiera ir a ninguna otra cosa eso Keynes lo denominaba preferencia por liquidez hace 80 años preferencia por liquidez mientras la gente quiera quedarse líquida en ese dinero ahora el problema es cuando un estado que no tiene moneda como el caso de Argentina y otros países latinoamericanos que también tienen ese problema quiere de prepo financiarse ante una sociedad que no está dispuesta a financiarlo entonces cuando le quiere colocar un bono de esos que no pagan nada de tasa que se llaman pesos o escudos o como sea el nombre de la moneda el público dice no mira yo no lo quiero es una papa caliente te quema entonces vos no lo querés se lo pasás al otro aumenta la velocidad de circulación del dinero explota la inflación aumentan los precios de los activos financieros lo que está pasando en Argentina con el dólar con algunas acciones que suben más de lo que se cayeron en otros lugares entonces de alguna manera se empiezan a inflar los activos eso en general en los países centrales no creo que ocurra lo que creo que va a ocurrir es que va a haber mucha prudencia en los bancos centrales que cuando empieza que es lo que vimos después de la crisis de 2008-2009 un periodo en el cual los bancos centrales empiezan después paulatinamente a retirar el excedente monetario de la economía y eso te queda una economía con tasas de interés bajas durante un buen tiempo y por lo tanto esas son oportunidades pero no una economía inflacionaria en tanto y en cuanto están emitiendo pesos que la gente quiere fíjate que con esto cierro y para no irme muy técnico hoy el activo preferido por la mayoría de parte de los inversores del mundo son los bonos del tesoro de Estados Unidos esos bonos del tesoro si vos invertís ahí te pagan 0,6% de interés que es una tasa menor de la inflación y en Europa directamente te pagan la tasa nominal negativa y uno dice ¿cómo alguien podría poner plata en un bono que pague una tasa negativa? y eso es una caja de seguridad en una caja de seguridad cuando vos tenés la plata en una caja de seguridad pagás el mantenimiento de la caja y no te paga ningún interés así que ahí es una tasa negativa esencialmente la gente está yendo a una caja de seguridad que hoy se llama bonos del tesoro norteamericano y entonces habiendo tanta voluntad del público por prestarle a los gobiernos a Estados Unidos y a los gobiernos europeos no parece haber mucho riesgo en este momento de que haya un problema inflacionario ahora dejame una pregunta hipotética suponete que fuera a haber un problema inflacionario global o sea que la gente no quiera monedas más relevantes que el peso argentino que no quiera dólares o que no quiera euros ¿cómo empezaría eso? o sea mi pregunta o sea yo sé que es a ver hace un año si yo te decía la pregunta che podría haber una pandemia vos me hubieras contestado lo mismo no creo que vaya a haber claro claro entonces mi pregunta es ¿qué señales deberíamos mirar si sabes yo no la sé para que nos puedan decir che atención esto puede ser un fenómeno monetario global bueno vas a empezar a ver que hay un sobrante de pesos en la economía que no lo quiere la gente entonces vas a ver que vas a ver que todas las tasas de interés siguen siendo reales negativas en un escenario en el cual la economía ya no está cayendo y entonces en ese momento vos vas a decir che pero si la economía no está cayendo ¿por qué siguen regalando dinero? porque la gente no lo quiere y entonces las tasas de interés están por el piso en ese momento vas a ver algunas señales de recalentamiento de activos financieros que se calientan primero que se llaman burbujas vas a ver burbujas en precios de activos primero entonces van a empezar por eso te digo ahora casi no tiene sentido hablar de eso porque lo que estás viendo es derrumbe de los precios de los activos es decir la gente quiere quedarse o en los dólares o en los bonos del tesoro norteamericano no quiere irse de ahí ahora cuando la gente quiere irse de ahí masivamente primero se va a ir a esos activos que son los activos financieros que tienen más liquidez donde vos te podés ir más rápido entonces en general en general la gente no se escapa de los pesos a la lata de atún salvo en una situación de hiperinflación muy dramática en la cual le quema el dinero en la mano sino el exceso de dinero yo tengo un montón de dinero para hacer mis transacciones habituales esa es mi demanda principal de dinero y lo que me sobra de esa demanda de dinero bueno puede ser que yo me quiera ir a algún activo financiero alternativamente y entonces me vaya al oro o me vaya a acciones en particular o me vaya eventualmente al bitcoin o me vaya me escape lo importante es que si se cae la demanda de moneda algún lado tiene que ir o sea que el fenómeno globalmente para ver si se está cayendo la demanda de moneda es a dónde está yendo esa demanda de riqueza dónde está poniendo la gente la plata que tiene de hecho acá tengo una pregunta Alexis cómo juegan en todo esto las bitcoin yo te diría si hay si de repente bitcoin que está hoy a 9.500 dólares cada una pasa a 100.000 dólares o a un millón no sé cuánto tiene que modarse va a haber un activo financiero un activo que va a cambiar de precio radicalmente por una alta demanda a veces el oro el que el que atrae a los que se escapan otra cosa importante por eso y viene al cuento del bitcoin es que cuando se produce un cambio muy fuerte en el precio del activo en general la gente que mira mercados hace muchos años que sabe más de esto o sea no soy yo la gente de la cual yo aprendo es la gente que te dice que en esos momentos no hay que mirar el precio sino el volumen ok qué te quiero decir qué te quiero decir si el mercado es muy chiquitito si el mercado es muy chiquitito es fácil mover cualquier presión de salida o de entrada en ese mercado mueve el precio muchísimo entonces si hay poca liquidez muchas de esas monedas virtuales tienen muy poca liquidez muchísimas esas monedas virtuales la gente muchas veces me pregunta me dicen che me hicieron una propuesta para entrar en tal moneda virtual entonces yo me pregunto y digo ah muy bien la pregunta del millón es si vos quisieras salir hoy de esa moneda virtual cuánto tardás en salir vamos y qué precio tenés que aceptar pasa también con las propiedades ojo las propiedades inmobiliarias las propiedades inmobiliarias en argentina en este momento por ejemplo la gente dice no yo estoy seguro porque zafé porque estoy en un ladrillo si trata de venderlo esta semana ladrillo a ver el departamento cuánto vale cuánto te lo paga el mercado esta semana a ver si realmente es un mercado ¿sabes cuántas escrituras hicieron en la ciudad de Buenos Aires perdón en la ciudad de Buenos Aires el mes pasado? 20 7 7 escrituras en toda la ciudad de Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires provincia de Buenos Aires que incluye todos los municipios que rodean a la ciudad de Buenos Aires se hizo una sola escritura en la provincia de Buenos Aires el mes pasado esa es la definición del libro de texto de un mercado ilíquido no hay liquidez en ese mercado claro totalmente cambiamos de tema radicalmente me subo a una pregunta acá de Gustavo que dice ¿qué consejo le darías a un emprendedor en este entorno de incertidumbre? primero que todos los entornos son siempre de incertidumbre ¿no? bien si uno si uno no sería emprendedores seríamos todos nos dedicaremos lo que diferencia a un emprendedor de alguien que quiera un ingreso en relación de dependencia es que tiene cierta tolerancia al riesgo y que se banca la volatilidad y que probablemente tiene más espalda o probablemente no tiene dos pibes atrás y una mujer y la necesidad de tener un ingreso fijo entonces es un problema de aversión al riesgo ¿no? hay siempre incertidumbre obviamente acá hay una incertidumbre adicional que es radical Keynes llamaba esto incertidumbre radical ¿cuál es la diferencia? siempre que vos haces un negocio hay una incertidumbre probabilística vos no sabés si te va bien o mal pero tenés más o menos una distribución de probabilidad abren 20 bares vos no sabés si al tuyo le va bien o le va mal pero vos ves más o menos que de los 40 bares que abrieron le fue bien a 20 sabés que la probabilidad que te vaya bien es 50 por 600 ponéle la podés calcular vos jugás a la ruleta en el casino le jugás a un número no sabés cuál número va a salir pero sabés que tu número tiene una en 37 de posibilidades la conocés a la distribución pero cuando hay incertidumbre radical decía Keynes vos no tenés la menor idea de lo que va a pasar y ese es el tipo de incertidumbre que hay ahora no tenés la menor idea de lo que va a pasar y cuando no tenés la menor idea de lo que va a pasar tenés que tirarte un tute tirarte un tute ¿qué quiere decir? que vos no sabés a dónde va es como yo siempre digo me gusta la metáfora acá para usarla para el emprendedor de los tipos que hacen tiro en los Juegos Olímpicos de Invierno ¿viste? que hacen tiro sale un disco y los tipos tienen que con una escopeta tienen que pegar al disco que sale y vos ves que sale el disco y los tipos nunca le apuntan al disco porque si le apuntan al disco no le pega es imposible pegarle entonces vos lo ves que el tipo el disco sale de allá y el tipo está apuntando para el otro lado y está mirando para el lugar de donde sale el disco para calcular la parábola y el tipo lo que hace es tirar al encuentro es decir nunca trata de apuntarle porque si le apunta no le pega trata de tirar al encuentro entonces lo que pasa es que vos acá no la ves a la parábola como hay incertidumbre radical la parábola no la ves entonces ¿qué haría yo? y tiraría tres tiros uno arriba uno al medio y uno abajo para tratar de enfocarle a alguno pero tengo que tirar al encuentro tengo que apuntarle a un mundo que me lo tengo que imaginar que no sé cómo va a ser que va a existir de alguna manera que tiene que ver con esta discusión que teníamos nosotros más temprano de cómo va a ser el mundo a la salida de la pandemia y tengo que producir algo para ese mundo y te cierro con este argumento que me parece que es la clave de los emprendedores que es una frase que usó Jack Ma y que sirve para ilustrar cómo se están haciendo negocios en Argentina y qué oportunidades de cosas hay cuando vino a Argentina y le preguntaron le dijeron al creador de Alibaba le preguntaron cómo hacía él para identificar negocios y él miró como si fuera obvia la pregunta que le hacían dijo y yo donde veo gente quejándose veo una oportunidad de negocios donde veo gente quejándose veo una oportunidad de negocios si vos sos un emprendedor y querés inventar querés adivinar dónde va a estar el disco dentro de 4 o 6 meses y querés crear un producto que no existe hoy para dentro de 6 meses te deseo mucha suerte pero realmente al que sí le doy la mano y lo felicito y me parece que está en el sentido correcto es el que está viendo por qué la gente putea hoy entonces yo te digo por qué la gente putea hoy por ejemplo hoy la gente putea porque los supermercados si vos haces un pedido online te llega a los 48 días y te le cobran enseguida restricciones cobros hay problemas con los sistemas de cobros hay problemas con un montón de cosas que están mostrando que el problema es ahora entonces buscad dónde está la gente puteando y ponete a trabajar ahí si el emprendedor está haciendo eso lo felicito y creo que que se va a hacer un emprendedor al cual le va el bien totalmente está bueno o sea de alguna manera todo a ver los emprendedores van al point of pain al punto de dolor donde que hay y resuelven un problema que existe te agrego ahí tal vez resuelven un problema que exista que pueda existir a la salida de la pandemia tal vez no o sea el tipo que empezó a hacer barbicos en diciembre hoy es el fabricante mundial de barbicos el que empezó en abril vendió bien pero el tema es predecir un poco el futuro ¿no? si yo tuviera te cierro con eso si yo tuviera que predecir mi mejor apuesta siempre sería la regresión a la media la regresión a la media la tendencia global es regresar a la media es volver a la media o sea yo no apuntaría a grandes cambios de la gente la gran mayoría de la gente va a volver a la media ok ahí yo yo pienso distinto y por eso quiero desafiarte un poco quiero que comienzas pero quiero aprender déjame a ver hay millones de personas en el mundo que nunca habían comparado por internet si y descubrieron comprar por internet como dice Galperin se adelantó un par de años lo que iba a pasar eso no vuelve a la media no eso no si perfecto entonces esta vez si estamos de acuerdo y no te puedo pelear demasiado no no hay algunas como te dije hoy más temprano hay algunas cosas que se están acelerando que eran cambios que ya estaban ocurriendo que lo que pasa es que se aceleran un poco los fenómenos de uberización de la economía van a seguir acelerándose más rápido digamos hay un montón de gente que se da cuenta con esto que vio de alguna manera en esta pandemia vio el futuro mucha gente dice guarda que esto me dieron el diario del lunes así que eventualmente pero cuando todo termine lo que digo yo es si mañana el presidente dice bueno se terminó ya está vuelve la gente a la normalidad por supuesto que va a volver no va a volver la gente va a haber un montón de restricciones y como dije vamos a volver a un escalón que va a estar 20-30% más abajo de lo que estaba el año pasado pero en términos de comportamientos y en términos de demandas vamos a tender a regresar a la media o sea la tendencia va a ser a buscar otra vez la media entendido perfecto acá hay alguno que agrega como dato que en verdad las escrituras de Ciudad de Buenos Aires son solo dos de compraventa las otras fueron administrativas pendientes bueno peor todavía claro igual desde el punto de vista para un economista 7-2 viniendo de no sé cuántas es que relevante es la diferencia o sea los economistas no somos contadores hacemos ahí estimamos más a favor del argumento de que no hay mercado totalmente alguno te dice que estás demasiado keynesiano bueno probablemente nombraste Keynes dos veces claro que yo soy pragmático hay que ser pragmático y aprender de las cosas que son útiles en cada momento del tiempo el mismo Keynes decía vos sabés que Keynes tenía Keynes tradicionalmente Keynes Keynes era tradicionalmente defensor del libre comercio y siempre fue bueno tenía una visión ricardiana defensora del libre comercio y cuando viene la crisis de los años 30 se pone proteccionista y entonces hay un debate con Robbins en el cual Robbins en un momento le dice che pero vos siempre fuiste defensor del libre comercio como es que ahora estás proteccionista sí es que dice Keynes es que hoy hay 25% desempleo cuando vuelva a ver una situación como la que teníamos hasta hace dos meses atrás yo voy a volver a ser libre cambista y voy a volver a proponer el libre comercio etcétera pero estoy en una situación tan excepcional que me obliga a cambiar y está esa famosa frase que ahora dicen que no la dijo etcétera está en discusión que Keynes dijo cuando cambian los datos cambio mi opinión y le preguntó a él que le decía eso usted no hace lo mismo usted cuando cambia la situación no cambia de opinión o siempre es piñón fijo ¿qué diría para vos Keynes hoy? ¿qué nos estaría recomendando a los estados ¿no? a los gobiernos el punto central de la teoría general cuando uno mira la teoría general es que Keynes identificó un tipo de crisis particular que son crisis por insuficiencia de demanda si se cae la demanda agregada la gente deja de consumir y deja de invertir y una parte de eso está ocurriendo ahora lo que pasa es que la crisis principal es de oferta si cayó el meteorito y contra esa caída del meteorito no hay nada porque no puede hacer nada porque cayó el meteorito no se puede evitar no se puede volver el tiempo atrás el meteorito cayó a raíz de la que cayó el meteorito hay una segunda ola de demanda hay gente que tiene miedo y no consume hay gente que tiene miedo y no invierte hay gente que perdió el empleo y se quedó sin ingresos etcétera etcétera y Keynes podría darle una respuesta a este segundo grupo y el punto central de la teoría general tiene que ver con este argumento de la incertidumbre Keynes decía que el empresario para tomar una decisión de inversión tenía que calcular algo que él llamaba la eficiencia marginal del capital la eficiencia marginal del capital era una suerte de retorno esperado de un proyecto él decía para eso yo tengo que tener alguna función de probabilidad más o menos básica y cuando hay incertidumbre radical no la tengo entonces lo que él decía era él proponía determinadas inversiones apuntaladas primero desde el sector público no para inflar la demanda agregada necesariamente sino para mostrar que había oportunidades de negocio que se podían hacer para mostrar que había gente que podía invertir y le podía ir bien para incentivar el sector privado exacto para liderar un poco me gusta la analogía cuando te metes en el mar y no sabés nadar muy bien y vos que haces siempre te metes adelante de uno en lugares de gente si uno caminó primero por esa zona y no se hundió probablemente a vos tampoco te hundas entonces vas atrás de uno que va caminando adelante tuyo ese es un poco me parece la chance de salida lo que apuntaría Keynes es disipemos toda la incertidumbre que hay en la situación démosle a la gente algunas certidumbres para que puedan tomar decisiones ya estamos terminando quiero hacerte una pregunta que nadie te hizo me costó pensarla pero una pregunta que nadie te hizo hay un loco este tipo Elon Musk lo escuchaste hablar mañana va a estar tirando cohetitos que dice no puede ser que la humanidad siga siendo una civilización de un solo planeta tiene que ser multiplanetaria entonces yo te llevo el futuro supongamos que este tipo logra instalar humanos en Marte y tenemos dos planetas hay una ventaja maravillosa que es que antes si esta pandemia nos mataba a todos se acababa la humanidad ahí tenemos como un backup claro ahora ¿qué deberíamos hacer hoy? ¿qué? a ver en realidad mi pregunta es más básica es ¿qué pensás vos? ¿vamos a hacer una civilización multiplanetaria? ¿es algo que tenemos que considerar vos tenés 42 años tendrás ¿qué edad tenés? 45 45 45 tenés 45 años ¿vamos a ver ese ese futuro mágico? no no creo no creo creo que vamos a ver un futuro sí sí creo creo más en más que en Elon Musk creo en Arari ahí ¿no? creo en Arari en el Homo Deus de Arari una expansión nuestra digamos sí en pensar en la expansión de la inteligencia artificial creo que va a ser un boom de inteligencia artificial que va a ser difícil de manejar y que va a plantear muchos dilemas morales algunos otros directamente respecto a cómo se cómo se va a organizar la sociedad que van a ser bastante dramáticos pero no creo que tengan que ver con la expansión en el espacio sino que la expansión se va a dar en el mundo en el cual estamos y con la posibilidad de que nos brinda conectar cerebros con inteligencia artificial un poco las ideas voy más por el lado de Arari que de Elon Musk ok ¿y te gusta ese futuro? a mí me gusta la vida la vida siempre da oportunidades y da cambios y genera cosas nuevas permanentemente no tengo muy claro todavía dónde voy a estar yo en ese futuro va a ser un futuro a mí siempre me gusta la riqueza ¿en qué sentido? en el de la variedad me gustan los mundos diferentes que dan oportunidad de hacer cosas distintas yo no creo ese cambio que te estaba diciendo no creo que sea homogéneo creo que va a ser muy heterogéneo va a aumentar espectacularmente la heterogeneidad y que va a haber una parte de la sociedad de característica tradicional que vos te vas a tomar un viaje vas a hacer un viaje en el tiempo a 50 años y vas a encontrar bolsones enteros de la población que viven igual que como se vive ahora y vas a encontrar otros que viven en un mundo completamente diferente creo que va a haber muchas capas y entonces cada uno va a poder elegir la capa en la cual algunos van mejor dicho algunos van a poder elegir la capa en la cual quieran vivir y otros van a quedar condenados por el propio sistema a quedarse en alguna de las capas para ir terminando a ver yo quiero ser de los que eligen en qué capa vivir ¿qué me recomiendas que haga ahora? ¿qué deberíamos o sea ¿qué recomendarías a la gente que haga hoy para estar bien en un futuro tan distinto? yo aprendería a elucidar relaciones y correlatos en ambientes que cambian permanentemente desarrollaría la capacidad de adaptarme a los cambios y de aprender de contextos diferentes me expondría a toda la variabilidad que pudiera yo siempre digo que un pibe que tiene 18 años la mejor inversión que puede hacer es viajar dos años por el mundo antes de estudiar y que entonces si viaja dos años por el mundo que es algo que también dijo la nata hace poco y lo aclaro por la duda que parezca que se la robe a la frase pero realmente pienso que cambiaría la manera de pensar le abriría mucho el mundo y lo prepararía para una sociedad que por ahí termina siendo diferente de la que él está acostumbrado y alguien que vio siempre lo mismo no sabe para qué lado salir disparando cuando cambia y alguien que vio mundos muy distintos está preparado justamente para adaptarse a circunstancias diferentes la gente que aprende de datos que trabaja con inteligencia de datos que hace data mining que procesa información en general me parece que es la gente que va a estar mejor preparada me encanta entonces vos decís no solamente estudiar que hay otros mundos que hay otras situaciones sino ponerlo de cuerpo exponerte realmente físicamente a esa variabilidad me encanta me encanta lo haces es que sí mira te pongo un ejemplo concreto primero yo viajé bastante en su momento no quiero hacer autorreferencia en esto pero sí quiero hacer un comentario respecto a un punto en la realidad en el mundo y sobre todo esto va a pasar cada vez más a futuro más varianza implica más riesgo implica que hay muchas más situaciones de tu vida que van a estar definidas por una ruleta que por tus propias decisiones el azar va a pesar el azar ahora pesa mucho más lo que la gente está dispuesta a reconocer pero va a ser todavía más significativo probablemente en un mundo que cambia permanentemente porque que depende de donde te hagas reparado cada uno de los cambios va a ser tu situación eso es esencialmente una ruleta y cuando yo te puedo enseñar a vos a jugar al póker y te puedo enseñar por ejemplo todas las probabilidades que tienes jugar al póker y te puedo enseñar cuánto sos vos favorito si tenés un par de haces en la mano y vos contra cualquier carta que te aparezca si tenés un par de haces en la mano y ponemos toda la plata en la mesa all in y nos jugamos la casa y el auto y ponemos todo ahí tenés 82% de chance de ganar 82% y vas a ver que hay un montón de veces obviamente 18% de las veces que vas a perder pero cuando nosotros aprendemos probabilidades no estamos diseñados cognitivamente para pensar en términos de probabilidades entonces atendemos a subestimarlas sobre todo las probabilidades pequeñas hay una tendencia a subestimar las probabilidades pequeñas yo te digo que hay en una mano de póker al tipo lo salva solamente una carta hay 3% de posibilidad de que te gane vos sos 97% favorito y viene lo que se llama el bad beat en el póker el tipo le sale la carta y vos perdiste la mano y vos eras 97% favorito y vos decís no puede ser y es y solamente aquel que juega al póker sistemáticamente que juega mucho al póker por lo menos ha jugado en algún momento de su vida de manera más o menos intensiva al póker aprende lo que es el azar y aprende las probabilidades en términos reales las aprende con el cuerpo las aprende con H no las aprende sin H se da cuenta de cómo funcionan las probabilidades de las chances que le dan de qué significa realmente un 3% de probabilidades y de cuántas veces ocurre eso de lo frecuente que es 3% de probabilidades incluso cuando sean en contra o cuando sean a favor a ver lo voy a decir de otra manera a ver si lo incorporé porque creo que me gustó mucho lo que deberíamos hacer hacia adelante es vos dijiste jugar sistemáticamente al póker es vivir sistemáticamente es de alguna manera a ver si nosotros si nuestra vida es lineal y vamos a hacer esto y nada más tenemos un X% de chances de éxito y 1 menos X de fracaso ahora si abrimos ese abanico reducimos la probabilidad de fracaso ya tenemos muchas más perdón decime si vamos a aprender a administrar la varianza o sea lo que vamos a tener es prepararnos nosotros si el mundo va a ser va a ser un mundo con más varianza bueno creemosle varianza a nosotros ahora había hay un libro de un tipo que se llama Luke Reinhardt que se llama Dice Dados que es un tipo que juega los dados creo que se llama The Dice Man The Dice Man El Hombre de los Dados se llama y el tipo lo que hace es es una novela obviamente en la cual el tipo en un momento es una historia de un profesor universitario que era tenía una vida muy rutinaria le iba bien pero rutinaria y el tipo decide empezar a tomar decisiones de su vida en función de cómo salen los dados entonces por ejemplo yo hoy a la tarde no sé qué hacer pero acá tengo un dado si sale que es mi cubo de Rubik por ejemplo si sale lo tiro para arriba si cae del cortado si cae verde para arriba entonces me llamo a una ex novia que tenía y que hace tiempo que quería ver si sale rojo para arriba le propongo a mi mujer que tengamos un hijo más si sale amarillo renuncio a mi trabajo si sale blanco voy a comer un asado bueno me escapo de la cuarentena obviamente porque no se puede con unos amigos y así sucesivamente entonces si yo le incluyo el asar que no tiene una vida que hasta ahora es bastante bastante estable con poca varianza me voy a preparar y voy a aprender a cómo moverme en un mundo que tiene mucha varianza que es el mundo que viene a ver tenemos que vacunarnos viste las vacunas son lo mismo es el virus que va a venir pero medio desactivado que tal vez nos hace sentir un refrito o algo pero el virus que va a venir no estoy hablando de coronavirus el virus que va a venir es el azar y la forma de vacunarnos es tener un poco controladamente en laboratorio un poco más amplio tener un poquito más de azar en nuestras vidas ¿es algo así? exactamente exactamente animarse a moverse en ambientes que tienen distintas cuotas de azar y que tienen mucha variabilidad entonces salir de la zona de confort en la cual siempre pasa lo mismo y entrar en una zona donde hoy puede pasar una cosa y mañana otra completamente diferente es como la diferencia entre ir a hacer turismo a Europa e ir a hacer turismo a Asia vos cuando haces turismo a Asia o África bueno en África es un poco más peligroso vos no sabés a dónde vas a caer y vos te tomás un avión y caes en un lugar que puede ser completamente distinto en términos culturales en términos de costumbres etcétera de lo que fue el lugar que estabas antes en cambio vos haces turismo en Europa y las reglas del tour más o menos en todas las capitales van a ser las mismas ¿no? y entonces eso te prepara un poco mejor adaptarse y aprender de la varianza y aprender de la sal también lo veo como la aplicación de la teoría de porfolio a tu vida ¿no? o sea no pongas todos los huevos así como no pongas todos los huevos en la misma canasta no pongas todo el tiempo en la misma actividad como abrir un poco probar cosas expandite ¿no? con un agregado más esa teoría de porfolio dice algo que muchas veces la gente no dice no se trata solamente de poner todos los huevos en distintas canastas porque si todas las canastas van en el mismo camión si choca el camión está claro exactamente y lo ideal no es solo que no estén correlacionadas estén inversas estén correlacionadas negativamente claro eso quiere decir que vos inviertas al mismo tiempo en la fábrica de bronceador y en la fábrica de paraguas ¿no? de manera tal de que en una de las dos quedas bien parado me encanta me encanta bueno no sé si vieron pero se me iba formando una sonrisa cuando yo aprendo algo nuevo o alguna forma distinta se me iba formando una sonrisa estoy muy contento Martín muchísimas gracias si alguien te quiere te quiere ubicar si alguien te quiere contratar si alguien quiere ¿cómo llega a vos? siempre en las redes sociales Martín Tetás en Twitter Martín Tetás OK en Instagram o el mail que también es Martín Tetás Gmail cualquiera de las formas fantástico estoy fácilmente ubicable fantástico un día voy a conseguirte un Rubik de esos grandotes de 18 caras son espectaculares de más sí hay de 4x4 pero te dejo en un cuarto sin internet porque ya sé que haces trampa ya sé que vas a gustarlo Martín fue un placer que termines bien el día gracias a todos por estar ahí nos vemos un saludo para todos nos vemos chau 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 you chau 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 chauol